Y en nuestro programa Destino Fitur tiene cabida el sur y por supuesto también el norte de Tenerife. Como cada año tenemos la representación de la Victoria de Asentejo. Me encuentro ya junto a su alcalde, Haroldo Martín. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, presencia de la Victoria de Asentejo de hace ya tres años, si no recuerdo mal. Este es el tercer año consecutivo que llegamos a Fitur para poner en valor nuestro municipio, por supuesto. Cosa de la cual tú y el equipo de gobierno no se han arrepentido a pesar de las críticas que hubo en un primer momento. Pero hemos seguido y hemos evolucionado en cuanto a la promoción que tiene la Victoria de Asentejo en esta feria tan importante, de las más importantes del mundo. Sí, pues sí. Nada, todo lo contrario. Orgullosos de estar aquí y el tiempo yo creo que nos ha dado la razón. La primera vez que hemos venido pues hubo, como bien dices, muchas críticas al respecto. Pero creo que está demostrado que en este momento la victoria existe, que la hemos puesto en el mapa internacional del turismo, que es lo que queríamos, precisamente para poder de alguna manera promocionar el municipio con todos esos valores naturales que tiene, de los que podemos hablar si quiere y también, por supuesto, para diversificar la economía. Esto nos está dando verdaderos resultados a pesar del poco tiempo que llevamos en este mundo. Pero lo hemos hecho con muchas ganas, con mucha ilusión, por supuesto, dedicándole mucho trabajo. Y a esto ha venido a colaborar también, no solamente la naturaleza propia del municipio, con esos senderos, con ese monte verde, con esos viñedos, con esa gastronomía que tiene maravillosa, con esos vinos también exquisitos y también con la ruta que venimos ahora, la ruta de la conquista, con nuestra historia, con esos monumentos históricos, artísticos y sobre todo, por encima de todo, mostrando en este momento la historia de Canarias, es decir, la conquista de Canarias. La victoria ha sido corazón de la conquista. Fue la segunda batalla del 25 de diciembre de 1495 en la que dio adhesión de Canarias a la corona de Castilla. Y hemos hecho una ruta en ese sentido y un centro de interpretación, donde se va a ver el antes, el durante y el después de la conquista, incluido, claro, con las nuevas tecnologías. Por tanto, yo creo que es algo cultural, algo que todo el mundo debe conocer, porque no solamente estamos hablando de la victoria, estamos hablando de Tenerife, estamos hablando de Canarias, estamos hablando de nuestra historia, de nuestras raíces. Y eso queremos darlo a conocer a los más jóvenes, a los mayores y al mundo entero. La victoria existe, es corazón de la conquista y es algo que se debe conocer. Alcalde, yo sinceramente, bajo mi punto de vista, opino que la culpa no es de quien viene a promocionar su pueblo, su municipio y se llena la boca hablando de su pueblo, sino la culpa es de quien no viene directamente. Por supuesto que sí, yo creo que el que no viene se lo pierde, porque creo que todos los municipios tendrán algo que ofrecer, independientemente de todo esto, unos más, unos menos, pero claro, no tenemos camas hoteleras que también estamos en ello. En este caso, pues patrimonio del gobierno de Canarias, el director general, Miguel Clavijo en este caso, pues nos está echando una buena mano, tanto en ese centro de interpretación, como también en ese hotel rural de 20 camas que estamos sacando para adelante. Con lo cual ya podemos ofrecer también alojamiento turístico. Tenemos, no tenemos playas, pequeñas playas, pero tenemos muchas otras cosas que ofrecer. Y como sabemos, el turismo, la tendencia del turismo actual no es solo de sol y playa, sino que es del que se echa la mochila al hombro y se echa por ahí a caminar los senderos, a disfrutar de la gastronomía, a disfrutar de los vinos, a conocer su gente, por supuesto, porque también La Victoria es una gente anfitriona, son muy buenos acogedores de todas estas personas que le visitan. Y a eso se está viendo actualmente. Y además en el norte, igual que en el sur, cada municipio es un complemento del otro. Hay algunos que ofrecen playas, hay otros que ofrecen sol, hay otros que ofrecen senderos, hay otros que ofrecen gastronomía. O sea, cada municipio es, en este caso, compañero del otro, es complemento del otro. Por supuesto que sí, está claro, nosotros estamos en una situación estratégica en la comarca de Acentejo y además estamos a 10 minutos del puerto de la Cruz y aproximadamente otros 10 o 15 minutos del aeropuerto norte. Yo creo que es una situación privilegiada del puerto de la Cruz, en este caso, es el que tiene las camas hoteleras. Y además con el municipio limítrofe, la quinta en el caso de Santa Úrsula y el aeropuerto norte, pues que está a 10, 15 minutos también. Creo que La Victoria es el centro neurálgico de la comarca y que tiene mucho, muchísimo que ofrecer en todos los sentidos. Y lo que estamos haciendo es poniendo en valor, pues todo eso que nos caracteriza y también, por supuesto, nuestras raíces, nuestra historia, que forma parte de nuestra cultura también. Alcalde, ¿qué material nos traemos este año a FITUR? Porque el otro día nosotros estuvimos en una rueda de prensa, en La Victoria, en la Casa de la Castaña, y nos llevábamos una bolsa llena de material, pero un material de calidad y con todo lo que ofrece La Victoria. Hemos puesto, ya digo, mucho cariño y mucho corazón en todo lo que hacemos. Yo creo que eso es lo que está dando los frutos. Las cosas que se hacen con cariño, con ilusión, con constancia, acaban dando sus frutos. Y en este caso, en otras ocasiones, hemos traído la ruta de la vid, la ruta del castaño, y en este caso traemos la ruta de la conquista, ese acontecimiento histórico del que ya te he hablado. Todo esto viene a complementar un paquete turístico importantísimo, junto con la gastronomía y los vinos, que hacen que La Victoria esté mucho en valor. Yo creo que conocerla es quererla con total seguridad. También sacamos hace un par de años que ese vídeo nunca aburrirá. El vídeo de La Victoria de mi corazón, que es precioso, tanto en su imagen como en las infografías, en la música, en la poesía que sale ahí. Yo creo que ese vídeo no pasará de moda nunca. Digo que no ha hecho falta, por ejemplo, renovar ese vídeo, porque eso fue una buena inversión, no fue un gasto, y eso ha dado su rédito y ha dado su fruto. Por supuesto que sí. Y además tenemos la ventaja de que el paisaje de La Victoria es cambiante en las diferentes estaciones. Puedes encontrarte un jardín, un manto verde total. En la época de que los viñedos están dando su fruto, y los castaños también, no puedes ver la primavera, cuando empiezan a caer esas hojas, empiezan a tener ese color característico amarillo. Es una verdadera belleza, es un verdadero placer. Es estar en otro mundo alucinante, de verdad, cuando pasas por estos lugares. Y puedes repetirlo que nunca te vas a aburrir, porque siempre es cambiante. La maleta de La Victoria Centejo, en cuanto a promoción del municipio, viene cargadita, como desde hace tres años. Le decía al alcalde antes que el problema no es quien critique los municipios que vienen, el problema lo tienen los que no vienen. Y yo creo que cada localidad tiene sus cosas que promocionar. Desde luego. Eso es incuestionable. Nosotros venimos, como bien dices, con la mochila bien cargada, hemos venido repletos de maletas, y trayendo lo que decía el alcalde, toda esa riqueza patrimonial que tiene el municipio de La Victoria. Ya sabes cómo iniciamos esta estrategia, y aquellas rutas que tratamos de poner en valor. Este año hemos traído la ruta de la conquista, pero ligada a ese centro de estudio e interpretación de la conquista, para poner en valor no solo el patrimonio tangible que tiene el municipio de La Victoria, sino también el intangible. Este año hemos traído incluso tarjetones relacionados con la silla victoriera. Hemos introducido una nueva ruta, que es La Chispendale, por el origen que tiene la silla victoriera, que además es una ruta que seguiremos promocionando en el futuro. Pero es verdad que tenemos que ir introduciendo todos aquellos elementos. Yo le digo siempre al alcalde, y le digo a todo el mundo, no hay nada que inventar en La Victoria. La riqueza que tenemos ya tiene un potencial suficiente como para vender la imagen. Y efectivamente es como dice. Yo creo que todos los municipios tienen muchísimo que ofrecer. La isla de Tenerife es una isla muy rica y cada municipio puede traer lo que quiera. El que no quiere, evidentemente, pues tendrá sus razones. En nuestro caso, seguimos apostando por una feria como Fitur, porque es verdad que a nosotros nos ha venido muy bien. Desde que iniciamos esta campaña, el nombre de La Victoria tiene otra imagen de cara al exterior. Piensa que nosotros ahora mismo tenemos propuestas de visitas, para hacer visitas, para que grupos de personas de la isla de Tenerife vengan a visitar el municipio de La Victoria. Y a mí eso me sorprende. Me sorprende mucho porque ya no solo hemos captado el interés del turismo peninsular, de profesionales que aquí se quedan maravillados con nuestras rutas, con las imágenes de nuestros espacios naturales, sino que también hemos podido valorar cómo dentro de la propia isla de Tenerife otros municipios se han interesado por la idiosincrasia de La Victoria. Y para nosotros poder divulgar, poder tener ese proyecto divulgativo del patrimonio cultural, del patrimonio histórico de La Victoria de Centejo, es muy importante. Nosotros tenemos que sacar adelante todo aquello que son singularidades del municipio para enriquecer, no solo para tener un proyecto único, que es el proyecto de La Victoria de Centejo. A mí me hubiera encantado que este proyecto también fuera comarcal. Cuando presentamos la estrategia, invité incluso a concejales de otros municipios colindantes. Yo entendía, o entendíamos como grupo de gobierno, que poder sacar este proyecto de una manera más global podía ser bastante más enriquecedor.